Estimada María Inés, gracias siempre a la Universidad Técnica del Norte por permitirnos estos espacios y poder socializar estos temas de interés para la ciudadanía, para la comunidad. Efectivamente, estamos acá con esta organización que se llama Chaser Internacional y queremos conversar un poquito, socializar con la ciudadanía qué es la organización y qué es lo que queremos hacer en la Unidad. Bueno, hablamos entonces de qué es esta organización, Javier. ¿De dónde nació la idea de que esta organización venga a nuestra provincia y apoye en el área de salud? Bueno, la organización hemos venido planificando desde hace algunos meses, empezamos en enero, febrero de este año, para traer a la organización aquí en Ecuador. La organización es una organización sin fines de lucro, una organización que respeta totalmente las tendencias políticas, religiosas y culturales de todos los países. Actualmente se opera en 45 países, se hizo toda la gestión para traerla acá al Ecuador y en eso estamos trabajando. La organización es una sinergia global de organizaciones humanitarias, en diferentes países existe y tiene objetivos unificados. ¿Cuál es el objetivo principal? Sí, especialmente es llevar desarrollo, educación, salud y programas de prevención también para las comunidades rurales y suburbanas de diferentes países del mundo. Entre los objetivos también están diferentes programas y uno de ellos que se llama HELPS, el cual está, digamos, es para responder de una forma adecuada a los desastres naturales o provocados por el hombre, es una respuesta inmediata. ¡Suscríbete al canal!